¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal. Yo soy Naida y estamos aquí en unas informaciones que ha salido el nuevo pack de los Sims 4. Estos packs chiquititos, 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 que contienen cosas específicas que están aquí en los Sims. De verdad, ya vamos por el cuarto. Este creo que es el cuarto y se llama oasis en el patio. Vale, chicos, a ver. Se acaba de filtrar ahora mismo. Estamos el 7 de mayo. Creo que yo lo voy a publicar el 8 de mayo. Puede ser que salga un poquito más, pero simplemente que se llama oasis en el patio, el nuevo kit. Y bueno, lo que nos dice es que la mañana ha comenzado bastante movida, porque hace unos minutos se filtró en la Microsoft Store el próximo kit de los Sims 4, llamado oasis en el patio. Creo que es con el estilo en Marruecos, por lo que he podido ver las fotos y todo, que ahora lo vamos a ver. A ver, se va a lanzar el día 18 de mayo. O sea, que va a estar en unos días. A ver, sí, sí. Es que estoy mirando el calendario, chicos. Oye, esto de no poner la cámara, ahora me siento hasta rara. Pero es que si no, no puedo hacer los vídeos porque sabéis que estoy trabajando un poco duramente. Y si no los hago sin cámara, no podría hacerlo. Y el precio, bueno, ya sabemos que es el día 18 de mayo. Y el precio son 4,99 dólares. Creo que son, si estáis en la Comunidad Europea es, creo que eran 5 euros también. Vale, esto es como se pondría. Canjear el código aquí para poder, para que salga. Es que, a ver, bueno, os voy a contar primeramente del pack y después os voy a decir mi opinión. Porque yo tengo los otros 3 packs anteriores, chicos. A ver, nos van a dejar la descripción. Vale. Convierte el centro de tu casa en un espacio exuberante y vistoso, inspirando en las riads de Marruecos. ¿Ves? En Marruecos. En los Sims 4, oasis en el patio. Relájate en torno a la fuente, admira las baldosas decorativas y reúne a tu familia en un ambiente de absoluta armonía. Vale. Las características principales de este pack es, crea tu oasis, controlla un elegante patio paradisíaco para disfrute de toda la familia. Defina el ambiente con diseños de filigranas, colores vivos y baldosas con motivos intrincados y luego decorarlo con faroles colgantes, textiles deslumbrantes y plantas tropicales. Opta por lo natural. Deja que la refrescante brisa y la luz del sol invadan tu casa en nuevos arcos y columnas. Y mantén la intimidad con bellas ventanas de madera con celosías. Lo mejor de cada opción. Y aquí vemos. No las puedo hacer grande por algún motivo, pero aquí lo veis. De hecho, chicos, la página os la voy a dejar en la cajita de información o en su defecto en un comentario fijado que lo haré. Yo creo que le pondré más la información, pero bueno. Si no lo pongo, darme un toque, ¿vale? Ponerme en los comentarios. Pon el link, Naida. Vale, aquí tenemos una. Aquí tenemos otros. Me da muchísima rabia que no podamos hacerla un poquito más grande. Y la verdad es que, a ver, tiene buena pinta, ¿vale? Tiene muy buena pinta. Me gusta muchísimo el estilo de que está. Este pack está centrado en Marruecos. Vale, esto ya lo teníamos, ¿vale? Por si alguien se imagina de esta chica, esto y este vestido ya lo teníamos. De hecho, lo único es la decoración, ¿vale? Chicos, la decoración, vosotros fijaros, es en toda la decoración. En este caso es escaleras, los suelos, todas las columnas, por lo que hemos leído. Y nada, y está bastante bien. Me recuerda muchísimo al estilo de los Sims 2. Ay, qué pack era. No me acuerdo, pero tiene muchísimo estilo. Me recuerda muchísimo al de los Sims 2. De hecho, todo, ¿eh? Todo. Y está bastante bien. A ver, la fuente esta ya la teníamos antes. No sé qué va a pasar, pero bueno. Bueno, pues ya como está hirviendo es así. Deberías esperar a un anuncio muy pronto en este nuevo kit que nos traerá ítems inspirados en Marruecos. Y atentos a la web y a su Twitter. De hecho, yo estoy atento. Si vais a mi Twitter, he retuiteado a ellos, a los creadores Sims. Lo he retuiteado para que podáis echarle también un vistazo a través de ahí. Y bueno, chicos, esperemos que el día 18 de mayo saquen y son 4,99. Vale. Chicos, yo... A ver. Mirad las fotos, ¿vale? Yo lo veo bastante bien. Está para un constructor. Creo que estaría... Que te cagas. Vamos, para ellos estarían muy bien. Tenemos los anteriores fue el de ropa, ropa deportiva. Tenemos también, sí, para la cocina, un kit de cocina. Que es que... Y un... Y las aspiradoras, vamos. A ver. Los tres placas anteriores están muy bien. Pero yo creo, sinceramente, yo los he usado, los he estado haciendo. Y... A ver. Y creo que este... A ver. No os voy a mentir. Yo me voy a comprar este kit. Porque sabéis que yo hago los gameplays de los Sims. Y también construyo y los tengo también para mostraros a vosotros. Y porque yo soy una de las fanáticas, muy fanáticas de los Sims. De los Sims. Es que desde bien pequeñita. Pero es que, claro, chicos. Yo considero que estos kits, sinceramente... Es que, mirad qué precioso. Pero yo creo que considero que estos deberían de ponerlos. Porque yo he jugado a los otros tres kits. Y, sinceramente, creo que los deberían de poner gratuitos. Pero eso es mi opinión. Pero ya... Os digo una cosa. Yo me lo voy a comprar. Os lo digo... Ya os lo he repetido ya dos veces. Yo lo voy a comprar porque... Porque sí. Porque yo... Yo sí. Vamos. Es que no tengo otra explicación. Y también para enseñaroslo a vosotros. Para si vosotros queréis compraros. O no queréis compraros este kit. Yo lo que considero es eso que... A ver... Es que están bien que pongan todo esto. Pero creo que considero que lo deberían de poner en actualizaciones gratuitas. No el día 18 de mayo. No el día 18 de mayo. Con 4,99. Pero bueno. Ya sabemos cómo son. Ya sabemos que quieren sacarle el máximo rendimiento. Hay un posible Sims 5 que puede ser anunciado este verano. Veremos a ver con online. Pero chicos. De verdad. Yo... Os enseño el nuevo kit. Esto es lo que posiblemente traiga. De hecho lo veremos en el propio juego porque lo compraré. Pero... Ya veremos cómo está. Yo sinceramente creo que todos estos kits. Ya no solamente este. Los otros. Deberían de ser gratuitos. Pero bueno chicos. Ya se verá. Ya cada uno lo que sea. Cuando salga el 18 de mayo. Sabréis que vamos a estar con este kit. Y lo veremos en profundidad en el juego. Así que chicos. Esta es la información de hoy. Os dejaré el link en la cajita de información. Y os diré más cositas. A ver si os lo digo también en los directos chicos. Ya sabéis que hago en la plataforma morada. Que está abajo también en la cajita de información. Hago directos casi todos los días. Así que chicos. Me despido de todos vosotros. Muchísimas gracias por estar por aquí. Por ver la información. Y ahora sí que sí. Me despido con un... Chao. 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 Chao.